Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Vamos a continuar con Ruin, el DLC de Security Breach. Íbamos justo en la zona donde lo habíamos dejado en el vídeo anterior, que habíamos cambiado de zona. Sí, y tenemos que entrar por esta puerta. Vamos allá. Sí. Roxy. Ahí está. Claro, no tiene ojos porque se los quitamos en el juego, creo. No. ¡No! ¡Greggory, corre! Roxy está después de ti. ¿Greggory, estás ahí? ¿Desactivar más nodos? ¿En serio? ¿Más? Madre mía. El juego se basa en desactivar nodos, eh. Pero bueno. Pues esta es la... Es el backstage de Roxy. Solo que está, pues como todo, en un estado horrible. Esto está cerrado. Y me temo que no hay nada más. Vale, pues vamos por aquí, supongo. ¡Greggory! Tengo que entrar ahí. Eh... Sí, aquí hay algo. ¡Oh! Vale. Cuatro cables. Madre mía. Supongo que estamos... ...vulnerables al conejo. Van todos los cables por aquí, creo. No puedo pasar. No puedo pasar. Vale. Aquí hay uno. No puedo quitarme la máscara. Desactiva esto. Y nos libramos del conejo. Creo. Sí. Vale. Está ahí. El espejo. Me va a atrapar. Me va a atrapar. Vamos a intentar rodearlo. Chica. Vale. Me ha detectado y ha llamado a chica. Creo que ya sé cómo funciona el tema de la máscara. No te ven si la llevas puesta, pero si te cruzas con un enemigo... ...sí que te detecta y te mata. Vale. Por aquí va otro cable. No puedo pasar. Vale. Hay que desactivar esto para poder quitarse la máscara. Bien. Hemos activado dos. Bueno, desactivado. Faltan otros dos. Vale. Pues es por aquí. Es que no puedo entrar. Ahora. No. Por aquí. Sí. Culpa mía. Vale. Aquí otro chisme de estos. Y el cable va por aquí. Los dos cables que faltan. Ese es Gregory. Y esa chica... Puede que sea casi. Listo. Cuidado. No me puedo quitar la máscara. Hay que encontrar otro chisme de esos. Aquí hay un coleccionable. Plus baby de oro. ¿Dónde está? No, tú no. No, no. No, no. Por aquí he venido. chica hay que encontrar otro aparato de esos que desactiva al conejo digital y puedo volver a quitarme la máscara pero es que no veo nada lo único que veo es este panel bueno vamos a hacerlo buscamos a roxy esa chica primero va roxy y luego chica roxy chica vale que va ahora no lo sé para esto ah espera espera es que lo estoy haciendo mal me deja volver a hacerlo what hay que hacerlo para desbloquear el camino vale pero supongo que este conejo no me deja me dejas hacerlo por favor bueno así lo vemos más de cerca bueno pues chica mátame venga es que es como que se ha bubeado no puedo hacerlo vamos no haces nada por reinicio vale falta el último el ojo aquí ya está vale ahora sí puedo pasar aquí está el último chisme vamos ahí yo hacia dónde voy ¿me vuelvo a ir por ahí? o vuelvo por donde he venido sí toda esta zona también es la zona de las carreras de roxy y todo esto ¿no? también lo veíamos en el juego oh oh chica ¿qué te ha pasado? ¡era una trampa! espero que se haya guardado el último nodo bueno pues me voy bien estamos en la zona de roxy otra vez hay un regalo bueno es un coleccionable pero yo por algún motivo los llamo regalos vale y el nodo estaba aquí sí señor vale tenemos todos los nodos desactivados y ahora sí podemos pasar vamos a probar por aquí sí bueno Foxy en plan aventurero vale vale espera creo que me he equivocado es por aquí es uno de estos troncos de atracciones ¿no? ¿hay algo más? no puedo usar la máscara vale pues continúo ambiente creepy con la luz roja estamos avanzando creo que hemos dejado atrás la zona de roxy ya aunque la verdad que la aparición de los animatrónicos es bastante escasa de los animatrónicos del juego principal ni siquiera hay que enfrentarse a ellos parece más allá de algún pequeño susto o algo así oh un bot vale Monty oh y se va ¿en serio? está en el agua vale pues mucho cuidado al cruzar espera quiero ver el jumpscare vale aunque creo que lo habíamos visto al principio del juego vale ahora sí vamos a hacerlo bien vale hay otro camino por aquí bueno yo voy a la puerta vale vale esto es un poco sin sentido porque Monty realmente puede ir por la tierra también así que nos podría atacar en cualquier momento pero bueno cosas de juego vamos ahora ahora no hemos acabado con la zona del agua ahí viene se le ve la cresta roja ahí va ahí va hey no spameis vete gracias ahora por aquí eh ¿cómo lo voy a hacer si esto está en el agua y me detecta? pues hay que hacerlo deprisa supongo no pero creo que no viene vale me he puesto nervioso vamos eso es con la energía se electrocutó vale bien pues seguimos avanzando no pierdas tu cabeza no sé muy bien dónde estamos creo que sigue siendo la zona de carreras de Roxanne Wolf o algo parecido vale digo no hay salida siempre hay un camino un bot matarta y seguimos sí es la zona de carreras todavía oh creo que aquí sí también estaba estuvimos en el juego principal creo más o menos tengo que bajar espera y por aquí hay algo no no hay salida vale Gregory 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 I made it to the raceway are you okay Gregory parece que no hay contacto con Gregory hay que acercarse más máscara de luna helpy se da la vuelta si nos ponemos la máscara que bueno vale sí sí todas estas zonas las hemos visto en el juego realmente no sé si hay niveles nuevos como tal o son las mismas zonas destrozadas no gracias no hay nada seguimos los coches de carreras es toda la zona de carreras de Roxy sí vale parece que hay que quitar este trasto del medio vamos a hacerlo ¿qué ha sonado? Rox and Wolf podemos distraerla sí vale vamos a llevarla por ahí hay una puerta medio rota a lo mejor la puede abrir Rox and me gustaría ver su Jamsker también así que venga bastante bien quiero ver todos los Jamskers que pueda ahora sí vamos a intentar sobrevivir ¿puedo hacer que vaya ahí? hay otra puerta medio rota es que tiene pinta de que eso se puede abrir está aquí yo creo que hay que atraerla hay que atraerla hacia allí no sé muy bien no sé muy bien qué hay que hacer también es cierto que no tiene ojos así que no nos puede ver pero si no se escucha vale está ahí y ahora de ahí quiero que vayas ahí vale ahora sí ahora sí no sé si voy a poder pasar con ella voy a investigar sí sí se ha ido ok guardando está buscando a Gregory oh coleccionable loose baby está por aquí Roxanne ahí mismo aquí hay algo hay de nuevo hay una puerta medio rota a la derecha tenemos que enviarla ahí vale de cámara en cámara hay que llevarla poco a poco a la siguiente y ahora antes de que venga el conejo que ya ha aparecido aquí vale perfecto bien y ahora seguimos máscara vale y ya está seguimos avanzando estos son bots o lo que queda de ellos los han colgado y los han puesto una luz en serio los han utilizado como lámparas what ¿quién ha hecho eso? el car fantasma corre pequeña eso ha sido de lo más raro vale puerta bloqueada vamos a abrirla el juego abusa demasiado de estas cosas de abrir puertas de los nodos bueno es algo sencillo no está mal pero quizá demasiado vale puerta abierta tus ojos yo no los tengo me encantaría devolverte tus ojos Roxy pero es que yo no los tengo algo salió por el túnel y lo rompió todo ¿cómo que algo salió? tenemos que llegar a la misma zona del final canon esa zona esa zona tiene un bloqueo de seguridad sí es al mismo sitio donde se quedaron donde pasó lo de burtrap y todo eso si quieres salvar a tu amigo tendrás que anular los demás nodos de seguridad en Bonnie Bow y pacer blast en la bolera en la zona de disparos ¿no? Gregory no quiere que llamemos a la policía ¿piensa que eso es inútil y que no hay tiempo? es que todo huele a trampa desde el inicio del juego todo pero bueno parece que no va quedando mucho para descubrir lo que está pasando aquí ¿hay algo por aquí? nada parece que no hay nada un peluche enorme y muy chulo de glam rock Freddy oh te quedaste limpiando el suelo amigo máscara creo que aún no hemos dejado la zona de rocks and wolf la zona de carreras de todas formas el DLC es bastante más grande de lo que esperaba teniendo en cuenta que es un teléce teniendo en cuenta que es un teléce gratuito es bastante más grande de lo que esperaba así que mis respetos aquí no hay nada bolos un regalo de los clásicos como en el juego principal eran así página de cómic lo puedo ver parece que Gregory lo ha dibujado vale vale y esta puerta coleccionable máscara de Bonnie ¿qué te pasó? buena pregunta también tenemos un peluche de Bonnie y una piñata no es que tenga muchos coleccionables pero bueno tampoco me interesa demasiado puede que estemos yendo a la bolera tiene toda la pinta la verdad máscara bueno se ha guardado aquí y creo que estamos yendo a la zona de la bolera dejando atrás a la zona de Rocks and Wolf así que me parece que lo vamos a dejar por aquí vale con una nueva zona vamos a ver que tal continúa todo esto en el siguiente vídeo dejadme en comentarios que os está apareciendo y nos vemos en el próximo vídeo saludos y hasta la próxima chau